Aquí hay papeletas y no valen los hielos, dos mil pesos los cambias tú, dame dos galones de agua que yo quedo dos mil pesos. Se fueron a su cuarto ya. Y tal lista que se vende dos mil. Además, cambien el color de la papeletas. Bueno, ya la de 20 no se ven. Sí. La de 20 la redujo. Eso fue sacada del aire. La de 20 que tampoco, que era como plástica. Sí, sentía como... Malísima, qué papeleta más mala esa. No le gustaba esa. Exacto. Se ha quedado la moneda de 25 pesos. Pagan papeletas que valgan dinero porque además 56 me parece que está el dólar. 56. 56 y algo así. Tan mal que le pagan a los dominicanos. Oye, al que le mandan 300 dólares, le están mandando casi 20 mil y pico pesos. 300 dólares. Mientras tanto, antes de seguir con las llamadas, ahí sí ya están listas las imágenes del Impostom en Santo Domingo Este, en Los Mamelles, Instituto Postal Dominicano. Eso es en Los Mamelles ahí. ¿Ven ustedes ahí la maleza que ha crecido? Ah, no, eso está abandonado. Está totalmente abandonado. El edificio no está en funcionamiento y los comunitarios de la zona están rogando que, por favor, sea esto utilizado. Oye, me lo suplican. O como un destacamento policial, que el que está cerquita no sirve, que pueden hacer una funeraria municipal, que la necesitan. Bueno, pero en Los Mamelles no hay. Hay una. Hay una. Eso hay que buscarle una función. El banco de reserva hay que instalar ahí. Bueno, también. En el parqueo. También. Una, dos, dos. El director de Impostom, ¿sabes lo que hizo? O pero él está remodelando la sede central del Impostom. El servicio más malo que hay en este país es ese. Que me lo diga a mí, que hice un envío y a los 20 días no había llegado a su destino. Hice un envío a San Juan de la Maguana y a los 20 días, cuando llamo, ¡eh, no llegó! No llegó nunca. Cuando arranco para allá, ahí estaba. Ahí estaba. El Impostom es una carga para el Estado. Eso no sirve para nada. Es más, eliminen eso. Porque si fuera el servicio de Estados Unidos, el servicio de correo, que en Estados Unidos hasta los cheques personales del Estado los envían a la casa. Y nadie se atreve a acoger, porque todo el mundo sabe el régimen de consecuencias. Pero eso es una vergüenza. Yo paso todos los días por ahí, eso está por el faro. Cuando tú empajes el faro que vas a tomar la avenida 26 de enero, a una esquina de ahí está el destacamento de la policía. La calle más mala que había. Como dicen allá. El ministro de Obras Públicas. Allá en Doña Ana, el yerberío Tañanguay. Y yo voy a ser director de una institución así y voy a tener esa asquerosidad. Está fuerte. Y yo no rindo un informe al presidente de la República. Esos son funcionaritos de cuarta, sexta, octava categoría. Vamos a... Ahora, él sí remodeló la oficina de él. Yo fui al Impostom cuando fui a hacer reclamos. Sí, cuando se pasó lo que te pasó. Cuando fui a hacer reclamos, fui al Impostom. Pero, ¿qué están arreglando esto? Una cosa tan grande. Y eso no sirve para nada. El servicio, peor servicio que hay en este país es el Impostom. Buenos días. Gracias.